Nivel 7. Clase 29. Análisis de una destrucción de un reino demoníaco. Parte 1. La destrucción de un reino demoníaco. La destrucción de un reino demoníaco. La destrucción de un reino demoníaco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenos días a todos ustedes, hermanos en Cristo amado por el Señor. ¡Empezamos! Empezamos una vez más con este hermoso y importante programa que es las conferencias y oraciones de liberación que es tan importante para el cuerpo de Cristo, para la humanidad, este ministerio, el cual nuestro Señor Jesucristo ha creado para su iglesia, para su cuerpo, porque Él hizo una obra completa en la cruz del Calvario. Salvación, liberación, sanidades. Todo Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. ¡Glorioso y honroso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo! Y este programa lo creó Él con ese fin, para ayudarnos, para liberar a su pueblo. Por supuesto, a través de Él, que Él es la clave. Aquí, hermanos, comenzamos. Hoy va a ser un día muy interesante, muy interesante. Saludos ante todo a todos los que se han conectado y están hablando por este programa, los cuales son muchos. Saludos al equipo de liberación Cristo Libera Internacional, que está en muchos países hoy en día. Aquellos que se van a integrar a este equipo, también todos ustedes saludos. Y aquellos incluso, aunque no se vayan a integrar, pero también este programa, saludos, bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a empezar, vamos a darle rápido hoy, porque hay mucha información importante. Lógicamente, todo es importante, pero quiero que adelantemos, quiero adelantar más rápido. Estamos bien en la etapa, en la etapa ahora de poner en práctica todo lo que hemos aprendido durante toda esta conferencia, que son más de 40 conferencias que tenemos en la página de Internet, que hemos tenido. Y empezamos ya a analizar, empezamos a analizar lo que son las liberaciones que hemos hecho y que seguimos haciendo. Porque esto es diariamente, hago liberación yo, el equipo, esto cada vez aumenta más, aumenta más y más. Y en cada estudio que estamos haciendo, dejamos tareas para el equipo de liberación y también para aquellas personas que están viendo este programa y quieren participar, quieren unirse a nosotros y quieran su comentario. Y también ustedes, también ustedes nos pueden invitar, nos pueden enviar esa información que les requiero. Estamos haciendo, yo hago análisis de esta liberación y luego ustedes también hacen un análisis ahí de la liberación, de los puntos que dije yo o los puntos que ustedes creen más importantes que salieron en la liberación. Usted me envía a mí un video o un mensaje por texto, preferiblemente un video, un corto video, de dos, tres minutos, un minuto. Me lo envía a mí a mi correo electrónico por WhatsApp, ahí ya tomé información o por Skype y yo la valoro. Eso lo comparo yo y hago análisis de mi encuentro. O sea, eso hace parte de la clase que estamos haciendo. Entonces, ahora hay un hermano que recién comenzó, entré en el grupo. Ahora, en la pasada hicimos esa tarea, el sábado pasado, y ya muchos me entregaron, me entregaron esa información, los análisis. Pero entre, y todos, la verdad que hicieron análisis muy buenos de los puntos. Se ve que han aprendido mucho. Felicidades, se ve que han aprendido mucho. Pero hay uno, hay uno de entre todos que me envió, entre todos, un hermano nuevo que empezó con nosotros, incluso empezó esta semana pasada. Él creó un índice del grupo y le dije lo que debe hacer. Él fue el que me hizo un video, un corto video, que la verdad que me gustó y te van a verlo. Un análisis de la conferencia que hice la pasada. Así que escúchenos, por favor. Y esto es algo que me indique, para animarlos a todos ustedes a que hagan. Necesitamos esto. El mundo, el mundo necesita esta información. Tenemos una gran responsabilidad entre nuestros señores y Jesucristo esto. Que la gente conozca esto, hermano. Hermano, nuestro Señor es santo, amoroso, pero Él también, hermano, requiere que demos frutos. Y no un solo fruto, tenemos muchos frutos. Y necesito, hermano, dar el ciento por mil, dar toda cantidad de todo. Te escuche, por favor, a este hermano, su análisis. Mi nombre es Alejandro Colín Castro, pertenezco al Ministerio de Cristo Libera México. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo en Cristo Jesús. El motivo de este video es compartir con ustedes la alegría de mi corazón, la alegría que es poder yo recibir este conocimiento por parte del hermano Rogers, donde Él analiza, donde Él nos comparte todo lo que el Espíritu Santo está revelando a través de una administración de liberación. Y bueno, el día sábado, el día de ayer, nos compartía un análisis de la destrucción de un reino demoníaco. La verdad fue impactante poderlo ver. Yo los invito que antes de estas clases ustedes puedan ver el video, posteriormente llegar ustedes a esta clase y poder ver todo lo que el Espíritu Santo revela. La verdad es que es increíble poderlo ver. Algunos de los puntos en la clase anterior pudimos ver 10 puntos, los cuales, algunos de esos los voy a compartir. Siempre tratar de preguntar y ubicar al demonio de más alto rango. Cada vez que Él responda o cada vez que un demonio responda, debemos de sustentarlo y llevarlo siempre ante el trono de Jehová. Algo que es importante recordar es Satanás y los demonios están bajo la autoridad de Jesucristo. Nosotros al aceptarlo, al recibirlo en nuestro corazón, Jesucristo vive en nosotros. Por lo tanto, tenemos la autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Siempre tratar de identificar al demonio de más alto rango, ver por dónde entró. En la clase anterior vimos 5 puntos o 5 formas en las cuales podía entrar. La primera era por pecado propio, maldiciones generacionales, brujerías, pactos, traumas. Siempre debemos tratarlo de ubicar y preguntar cómo fue. El espíritu demoníaco por generaciones o maldiciones generacionales siempre viene antes de nacer. Nosotros debemos de ubicarlo, preguntar de dónde viene, si son de sus padres, sus bisnietos, lo que sea. Tratar siempre de ubicar de dónde viene. Otro de los puntos fue siempre debe haber orden dentro de una administración, una liberación, debe haber un orden. Nunca dos personas dando órdenes, siempre una dando orden, una orden al demonio. Si nos van a ayudar o si necesitamos apoyo, estas personas de apoyo deben de estar con nosotros, orando por nosotros, pero siempre debe haber una sola persona. Dios es un Dios de orden, por lo tanto, dentro de este proceso es importante que también exista el orden. Los demonios identifican la palabra cristiano, se lo pudimos ver, identifican también cuando una persona realmente entregó su corazón a Cristo. Esto es bien importante, hermanos, porque cada vez que nosotros ministremos una liberación debemos tener eso siempre en cuenta, que la persona debe de confesar a Cristo en su corazón, creerlo y confesarlo con su boca. Los demonios saben lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y al saberlo los demonios deben irse. En el video pudimos ver, que siempre, siempre, siempre se le recordaba que el centro debe ser Jesús, lo que hizo Jesucristo en la cruz. Es importante que nosotros entendamos que es un interrogatorio, no una conversación. Y bueno, recordarle siempre al demonio que la persona pudo haber hecho o cometido algún error, cometido pecados o algún error de sus padres, pero siempre recordando que lo que lo justifica es Cristo Jesús, que murió por sus pecados, por nuestros pecados, y que por medio de él, ella obtiene perdón o él obtiene perdón. O inclusive nosotros obtenemos perdón. El último punto fue, siempre se debe localizar al demonio de más alto rango, el hermano Roger nos compartía una técnica que se mostró en este video, es importante que nos lo analicemos, identificar qué reinos son, identificarlos y ponerlos bajo el reino de más alto rango y sobre eso hacer que ellos mismos trabajen. Es algo que se pudo ver en el video, es algo que para mí fue nuevo, fue algo increíble, fue algo que me sorprendió mucho verlo como ellos mismos trabajan, como ellos mismos nos obedecen en el nombre de Cristo Jesús y bueno, yo los invito a ustedes a que también se conecten cada sábado de 8 a 9 en horario del Pacífico y bueno hermanos, les envío un cordial abrazo, la verdad es que este ministerio de Cristo Libera ha sido de gran bendición, creemos y deseamos que así sea para todos, que no nos suceda lo que dice Oseas 4-6, que el pueblo perece por falta de conocimiento, realmente es una oportunidad de prepararnos, es una oportunidad de servir a Dios y de verdad dar libertad a los cautivos. Les deseo un abrazo y bendiciones en el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanazos, ya lo vieron ustedes, ya lo vieron ustedes, el hombre hizo un análisis muy bueno, muy bueno y es un, es un, para todos nosotros, para todos, es un, es un recorderis, es un, es un recorderis de los pasos, de los pasos necesarios para una liberación, bueno, en la forma en que Dios nos usa, recuerden que Dios es, Dios es Dios y Él usa, Él usa, Él, Él toma, Él hace la, Él actúa como desea, en este ministerio nos usa así, Él sabrá las razones, Él es el Señor, entonces, como vieron ustedes, eso es un análisis muy bueno, felicidad hermano, felicidad, felicidad hermano, felicidad por su, por eso hermano, hizo un buen trabajo hermano, perdón, hay gente que buscando aquí todavía, buscando la, buscando el, el, el enlace de la página, de la, Cristo Libera, de la, para conectarse, para conectarse, para que vean el programa, un saludo, un saludo, un saludo, con la hermana aquí, Guadalupe, para llevarlo un poquito aquí, y seguimos, y seguimos, así que hermanos, ahí vienen ustedes los pasos, los pasos, que nosotros hacemos, para una liberación aquí, cuando el demonio se manifiesta, cuando el demonio empieza a hablar, cualquier cosa, uno busca la forma, incluso ayer, ayer tuve una liberación, anoche, tuve una liberación, tremenda liberación, la grabé, pero me dice que no, no la coloquen, yo entiendo la razón del hombre, él es americano, y el hombre, tremendo esa liberación, esa liberación, esa liberación fue un cuento, fue fuerte, el demonio me decía, como me habló, me dice al demonio, no tengo por qué responderte, hoy me habláis en español, en español, pero, no tengo por qué responderte, no tengo por qué responderte, tremendo, por lo menos fue libre, gracias a Dios fue libre, fue libre, gracias al señor, hermanos, entonces, bien, recuerden, recuerden, que estamos interesados, en aprender, en aprender, adquieran, por favor, lo más pronto posible, los libros, necesitamos que los libros, estos libros no se encuentran en librería, desafortunadamente, es increíble hermano, pero en la librería cristiana hermano, nos han abierto la puerta, para obtener los libros hermano, la verdad es que estos libros son muy importantes, muy importantes, por eso lo promociono mucho, acá en el canal de televisión, el único medio que tenemos es este, de promoverlo, porque es que no, aquí están los libros, los libros son claves, el diablo hermano, el diablo sabe, el diablo sabe, que estos libros son muy importantes, libros de la enfermedad, de la libertad de las opresiones, y el enemigo, trata de por todos lados, de aguantar esto hermano, pues no va a poder aguantar, esto es de Dios, entonces tu libro no se encuentra en, no se encuentra en librería, incluso, muchas librerías cristianas hermano, distribuidas cristianas hermano, nada hermano, no han cerrado la puerta, así que ustedes entenderán, que por eso es clave, es clave porque hay mucha información ahí, que usted lo va a dar, y sobre todo un lenguaje sencillo, práctico, para que usted sea libre, en el nombre poderoso de Jesús, y ayuda a otra gente, que de equipo, bien, entonces vamos a continuar con los análisis, los análisis, del estudio de hoy, vamos a mostrarles a ustedes, vamos a analizar, el de, a continuar con el pasaje, con el programa de, con el que empezamos, el pasado, esta es la parte 2, esta es la parte 2, ¿te acuerdas que presentó, primero había sido un espíritu demoníaco, que era alto rango, pero no era el de más alto rango, él tenía demonios arriba de él, y, y quedamos en eso, que se presentó el de más alto rango, cuando dijo, yo soy el que soy, usó palabras de Dios, tremendo, el mundo demoníaco, es un cuento, es un cuentazo, pero en Cristo es eso hermano, tenemos la victoria, entonces, veamos ahora, de punto ya, doctor, vayan a tomar apunte, porque, bueno, esto queda grabado ahí, pero el próximo sábado, voy a escogerte los videos, entre los videos que, en la, los estudios que haga la persona, escoger el que más está, y lo coloco acá, necesitamos motivación, esto lo hago para motivarnos, motivarnos, y para ver de paso, ni si hay yo, en qué nivel, cómo van aprendiendo ya, porque el enemigo hermano, el enemigo entra demonio, entra el enemigo usado, dos armas poderosas, que es el miedo, el demonio de miedo, y el demonio de desánimo, el demonio de desánimo, es un cuento hermano, no, yo no hago más conferencias, yo no sé qué, es lo mismo, no sé qué, hermano, usted está enfriando, y el diablo usted va a cogerlo, ustedes, reprende que el nombre de Jesús, es el demonio de desánimo, de miedo, échelo fuera el nombre de Jesús, ustedes que están en liberación, no hay excusa, porque usted ha hecho, aprendió muchas cosas de liberación, y saben cuando hay un demonio, cuando más o menos hay síntomas de un demonio, no demonio, y si usted lo permite, quédense un poco de desánimo, es un demonio que está ahí, y si usted no lo echa, problema de usted, pero hay un demonio que tiene que usted echarlo, en el nombre de Jesucristo, entonces veamos esta acá, ¿ok? ¿lo puedes sustentar tú, ante el trono de Jesucristo a Dios, que eres el demonio más alto que está ahí? Sí. Ok. Bien. Bien, si tú eres el demonio más alto que está ahí, sabes lo que es autoridad. Sí. Porque nadie que esté en autoridad, nadie que esté con otra autoridad, lo van a colocar de autoridad. Sí. ¡Aaah! Recomando que en el nombre de Jesús, que guardes orden, te portas como un demonio a todo rango que está ahí, y habla español, ¿está claro eso? No es mi primera lengua. Ok. No es mi primera lengua, no es mi... Ok. Entiendo. Ok, vas a hacer lo posible, ¿verdad, en español? ¡Aaah! 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 ¿Cuál es tu derecho a legal también a esta mujer? ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! Yo espera en español. ¡Ah! ¡Sí! 요 sabe. Buscando primero el derecho legal. siempre el derecho legal es que la he prague. Ok Price Con donde fondo uno se manifieste, se manifieste y está hablando. Ok sigamos Sí tratando pero no me sale. Ok, te vas a responder si o no. Tu estas ahí de los antepasados de esta mujer? Si, 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 si. Los pescados, los antepasados hicieron cosas, confundieron al señor, ¿pecaron? Si, hicieron muchas cosas, muchas cosas. ¿Cuál de esas cosas, muchas cosas? ¿Cuál es la razón principal que hicieron ellos pecado? ¿Cuál es la razón principal? ¿Cuál es la razón mental? ¿Cuál es la razón principal? Si, 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 si. Correctamente. 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 Perfectamente. Así es. Así es. Tu traes a esta mujer por la consecuencia del pecado de los antepasados. Estas mujeres no tienen nada que pagarlo, pero por pasado antepasado tienen que ser culpable. Así es, así es. Así es. Así es, tú sabes que es así, así es. Bien, ahora bien, tú sabes bien que esta mujer hace poquito le entregó el corazón a Jesucristo. Entonces, rapidez es, seguidas es, ya se identificó que maldiciones irracionales, se le repite al demonio, el demonio lo sabe, pero se le repite, se le recuerda, y automáticamente dirigirlo enseguidas es a la obra que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Padre. Siempre enseguida es, todo es a la cruz, todo va a la cruz, es el centro. Sigamos. Sería ahora en las noches y yo trato de que ella no se concentre. Tiene la comunicación con Dios, de que sea lo más límite, lo más mínimo, lo más mínimo. Así es, así es. Bien, tú sabes que a esta mujer le ha entregado corazón en Jesucristo, está mal todo el beneficio que Jesús hizo en su nombre, como le corresponde. Bien, tú sabes que a esta mujer merecía castigo para cargarlo por los pecados que me hicieron antepasados. Mucho castigo, mucho castigo. Así es, así es. Bien, pero tú sabes que Jesucristo, todo el castigo que merecía esta mujer, que merecía yo a la humanidad, Jesús, se lo hicieron todo a Jesucristo. A Jesucristo lo crucificaron, le pegaron, se murieron de él, no eran latigazos, la sangre, derramó su sangre y murió en la cruz del Calvario. Eso fue muchas cosas muy divertidas, sí, de mi tierra. Sí, 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 sufrió, sufrió, sufrió ese pobre hombre, sufrió. muy muy si pagó hasta la máxima pena que es muerte si, si, si es consciente así es así es por una razón para que todo el castigo de la humanidad el castigo de las maldiciones generacionales pecado le caerán sobre todo en para que la humanidad tuviera nada de culpa fuera justa si, pero si, hay mucha gente peca, o si, es verdad y eso no me importa para ellos es una película muy barata una película barata la película no enseña lo que realmente pasó por eso la gente piensa que eso fue rengobillado él sufrió ellos no saben el significado de sufrir no saben el significado de sufrir y esa película que usted transmite es digamos un cuarto de que ese hombre sufrió y estoy consciente que ese hombre sufrió y la película que usted pone es mínimo el sufrimiento de ese hombre muy mínimo muy mínimo sí sí estoy consciente de que ese hombre sí sufrió sí estoy muy consciente claro que sí sí, correcto así es así es así es ahora bien él fue a la cruz al madero porque tenía que hacer esa maldición él porque el Cristo está maldito ese que aquel colgado en un madero él se fue también a la madero él también fue al madero a la cruz para hacer esa maldición él él fue y hicieron los pecados y todas las maldiciones así es bien esta mujer esta mujer al buscar de Jesucristo al buscar entregar el corazón a Jesucristo normalmente es cristiana que toda la bendición que esta mujer que merece que el que hace su pago a precio de sangre esta mujer queda exenta de deuda porque en Jesús todo el castigo lo cayó Jesucristo así es ya esta mujer no culpable de esa maldición los pecados los pecados los pecados los pecados los antepasados sí, pero alguien tiene que pagar aún no tiene que pagar yo estoy aquí para cobrar yo no estoy aquí para hacer favores a nadie así es yo estoy aquí para hacerla sufrir porque alguien tiene que pagar así es va, se va, se va y entonces yo estoy aquí para cobrar eso es mi trabajo así es también ustedes, hermanos siempre se le lleva al enemigo al demonio siempre es a la obra que hizo el Club del Calvario ellos saben lo que Jesús hizo sufrió ve que Jesús sufrió más de lo que pensaban hermanos en la Club del Calvario lo que hizo Jesús y lo que estamos haciendo es una confrontación de verdad cuando se confronta la verdad a la palabra de Dios con lo que nosotros decimos y lo que el demonio dice o sea que igual es cuando empieza la liberación o sea fluir con más siempre que va siempre al demonio a que a que reconozca esa verdad y marca todo bien por eso este demonio sabe la verdad bien ahora ese demonio dice que él está para que esa persona pague sufra es el función del demonio ven a robar hasta destruir es el trabajo de ellos y cuando la persona pesca es el problema ahora bien entro aquí el demonio no sabe que esta persona queda exente de deuda pero hay que hay que empezar a alegar y decirle con argumentos que lo que estoy haciendo aquí yo en este momento para que la persona para que el demonio quede desarmado y ya o de que se pueda ir estamos confrontando aquí la verdad lo que ellos no quieren sigamos aquí y